Avanza la gira del presidente Iván Duque por Europa, la última parada es Países Bajos. Allá va a cerrar importantes acuerdos comerciales y va a estar visitando la Corte Penal Internacional. 6 de la mañana, 44 minutos en Colombia, 12.44 del mediodía en Países Bajos. Laura, Daniela Cifuentes. Hola, muy buenos días. Yo los saludo desde La Haya, en Holanda. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del astillero Zames. Uno de los más importantes del mundo ha creado por lo menos 6.500 embarcaciones en su historia y 1.500 de ellas han sido a nivel internacional. El día de hoy el presidente Iván Duque se encuentra haciendo un recorrido por las instalaciones de esta planta de producción porque en Colombia ya se está ensamblando una embarcación en colaboración con la empresa holandesa Damm. Esta embarcación va a contribuir a la investigación científica oceanográfica del país y se va a llamar el buque Simón Bolívar que en estos momentos se está ensamblando en Cartagena. Escuchemos al presidente. Nos complace que esta transferencia de tecnología nos da a nosotros una nueva capacidad. Pero la idea también de esta colaboración entre Cotecmar y Damm va a permitir que desde Colombia se ofrezcan también este tipo de embarcaciones a otros países de América Latina y el Caribe. Ya son varios países que han comprado embarcaciones, buques producidos en Colombia como es el caso de Guatemala y ahora también hay un interés que han manifestado países como el Ecuador. Además de este recorrido el presidente también estará reunido con empresarios para llegar a acuerdos comerciales que beneficien a Colombia. Asimismo estará reunido con el primer ministro y con su majestad el rey William Alexander a lo largo de este recorrido por la Haya que recordemos es la última parada del presidente Iván Duque que ya completa su octavo día en Europa. Nosotros por supuesto vamos a entregarles todos los detalles. Desde la Haya, Laura Daniela Cifuentes, Redmás Noticias.